Mira que noche tan triste Ya no brillan las estrellas Tampoco alumbra la luna Me hace mucha falta ella Cuando tú estás a mi lado Todas las noches son bellas Y ahora que te has ausentado Para mí ya no hay estrellas Tú eres la estrella que brilla Mi futuro y mi camino Por favor, vidita mía No me trunqués mi destino Regresa pronto a mi lado Que yo te estoy esperando Con todo mi corazón Para amarte tanto y tanto Tú eres la estrella que brilla Mi futuro y mi camino Por favor, vidita mía No me trunqués mi destino Por favor, vidita mía No me trunqués mi destino No me trunqués mi destino